Debemos temerle al azúcar tanto como al tabaco. En los últimos años, fumar se ha convertido en un hábito cada vez más marginal y estigmatizado. Con la prohibición de fumar en espacios cerrados en distintos países del mundo, entre otras medidas restrictivas, se intenta lograr no solo que los fumadores abandonen el hábito, sino también evitar que otros lo adquieran. Algunas de las medidas más radicales las tomaron Australia, Reino Unido y Uruguay, cuyos gobiernos obligaron a todas las marcas de cigarrillos a llevar el mismo empaquetado y color, sin logos, con mensajes de prevención y fotos impactantes de los males asociados a esa adicción. Pero ahora parece haberle llegado la hora al azúcar. En efecto, en algunos países existe ya un impuesto de vidas azucaradas, como el Reino Unido. Además, ahora hay una propuesta del Centro de Estudios Public Policy Research para que las bebidas, golosinas y snacks se comercialicen en paquetes monocromáticos y sin diseño atractivo, para hacer menos apetecible el consumo de estos productos. Pero, ¿obligar a crear envoltorios de un mismo color y forma no sería ir muy lejos? Pues resulta que la industria alimenticia está en contra. En efecto, la Federación de Alimentos y Bebidas Británica señaló que el uso de la marca y el diseño del empaquetado son una libertad fundamental en el comercio y son fundamentales para la competitividad. Esos argumentos fueron los mismos que presentó la industria del tabaco en su momento, pero muchos gobiernos alrededor del mundo han endurecido sus políticas en contra de las presiones de los fabricantes, sobre todo si se trata de productos nocivos para la salud. Por ahora, en el Reino Unido no se ha descartado del todo la idea de imponer envases monocromáticos y simplificados para los productos azucarados. La razón, en el Departamento de Salud del país, reconoce que deben tomar medidas radicales para cumplir con la meta de reducir la tasa de obesidad infantil a la mitad, para el 2030. En este sentido, una de las responsables de aconsejar sobre las medidas que se deben tomar para lograr ese objetivo es la experta médica Sally Davis, quien ocupa el cargo de principal jefa médica de Inglaterra. Para ella, extender el impuesto de bebidas azucaradas a otros alimentos chatarra es una opción real y está abierta a imponer el uso de empaquetado de un mismo clore sin diseño, que es una medida aún más radical. En cuanto a América Latina, Uruguay siguió el camino emprendido por Irlanda en 2004, para la restricción del consumo del tabaco. Allí, los paquetes son iguales, sin marca y con fotos alustivas a los daños que ocasionan el consumo del tabaco. Adicionalmente, la mayoría de países de la región tienen escritas leyes anti-tabaco, que prohíben el consumo de cigarrillos y otros derivados del tabaco, tanto en espacios cerrados como en lugares públicos. Sin embargo, la lucha por las bebidas azucaradas no ha tenido ni su impacto. Solo en México y en Chile se conoce un impuesto especial a este tipo de bebidas. En 2014, México implementó un impuesto de aproximadamente el 10% del valor del producto. En Chile, este tributo es cercano al 20%. Otros países como Colombia, Argentina y Brasil han intentado implementar este tipo de impuestos, pero se han encontrado con una fuerte resistencia por parte de la industria y de los comerciantes. Lo que ha quedado claro en esta última década es que lo poco probable se convierte en un impuesto. En los primeros años de la década del 2000, muchos activistas de la salud y grupos académicos impulsaron la prohibición de fumar en lugares públicos. Una y otra vez, esta iniciativa fue archivada por los gobiernos. Pero las cosas fueron cambiando y finalmente la prohibición llegó. Los resultados comenzaron a verse. En una década, se redujo notoriamente el consumo del tabaco, como el caso del Reino Unido, donde se redujo a un tercio de lo que era. Este resultado también se ha dado como consecuencia del aumento en el uso de cigarrillos electrónicos como alternativa. Pero muchos analistas coinciden en que fueron las escritas medidas de salud pública las que ayudaron a reducir el tabaquismo. En Australia, donde se tomó por primera vez la medida de usar el empaquetado sin adornos ni colores para la venta de cigarrillos, señalan que bajó un tercio la tasa de fumadores debido a esa decisión. Y conforme se redoblan los esfuerzos en la lucha contra la obesidad, se espera que las medidas contra el azúcar y los alimentos que la contienen sean cada vez más radicales y severas, pues la salud de la población es una prioridad en cualquier parte del planeta.